¿Está bien? Sí, tenía mucha sed y hambre. Pero no, está bien. Le pedimos ayuda a bomberos incluso. No, se negó. No, dijeron que no, que ellos no se necesitan rescate. Si lo hacían, era de 10. Después, cuando íbamos en camión, decíamos, van a tener que llegar igual, porque más larga se va a sienta, porque era muy peligroso. Nadie se ha advierto. ¿A qué hora fue? Más menos rescate, rescate. Llegamos la segunda vez. Fue como a las 12 de la noche. Más menos 11 y media partidos, creo. Sí, como las 11 y media. Llegamos abajo con ella como las 1 y media. ¿Una hora se demoraron? Más de una hora. ¿Le vas a colocar algún nombre? Le puse Achita. Achita. De hacha. Como estaba yo en hacha, le puse Achita. ¿Y ahora qué va a pasar con ella? Ya tengo yo hasta que no encuentro hogar. Así lo hago con todos los rescates. Si atrás igual tengo perros. Todos los que yo rescato, llegan aquí. Los rescato para después volver a abandonar. Las personas que rescatan, esterilizan, los acuerdos a ser mejores. Después lo vuelven al lugar donde estaban. No, yo rescato hasta encontrar el hogar. Y si no encuentro hogar, lo tengo hasta que... No.